Público y nos exponemos a varias personas con el virus, ¿tendremos la enfermedad más grave por mayor exposición? La verdad es que no, es decir, la exposición no sabemos cuál es. Si ustedes atienden a 50 personas y ninguna está infectada, no tendrán ninguna exposición. Si las 50 personas están infectadas, no sabremos cuál de ellas les puede contagiar, pero se contagiará una vez. Y esto depende de la distancia y de las medidas de seguridad que les decía. Un contacto de corta duración, 5, 10, 15 minutos, pongamos quizá hasta 20, 25 minutos, a una distancia de seguridad de un metro y medio, sin ningún tipo de protección, es una garantía de que el riesgo de contagio es muy, muy, muy bajo. Si además utilizan una mascarilla porque están mucho más próximos o porque tienen que hacer algo mucho más cerca de las personas, pues el riesgo también se reduce. Pero no hay que fijarse tanto en las mascarillas y en los guantes, porque a veces nos ponemos guantes y no nos lavamos las manos. A veces nos ponemos mascarillas y dejamos media nariz al aire o no ajustan bien. Lo más importante es la distancia física. Esta es así. Si es un metro y medio o dos metros y nos lavamos frecuentemente las manos, el riesgo de contagio es muy bajo o bastante más bajo. ¿Qué es lo más importante?